El gobierno distrital de Barranca Bermeja continúa la jornada gratuita de toma de muestras para pruebas de COVID-19. En este momento nos encontramos con la estrategia PRAS, Prueba de Rastreo de Aislamiento Selectivo Sostenible. Estamos ubicados en el centro comercial, específicamente por la entrada 1, al lado de la registraduría, realizando pruebas de COVID totalmente gratis. Invitamos a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja que vengan a realizarse la prueba de COVID, para así poder cortar las cadenas de contagio. También las recomendaciones que se realizan es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso correcto del tapabocas, para así poder erradicar el virus de nuestro distrito. Para tal fin se han habilitado dos puestos, entrada uno por el centro comercial San Silvestre y Parque de la Constitución. Es que uno tiene que estar seguro si tiene COVID o no, para evitar un desenlace final como se está presentando, con mucha gente que no cree o no se quiere hacer el examen y terminan entubados en una sala de UCI. Los que estamos como ya de 50 para arriba y tenemos presistencia, es mejor estar seguro con una vacuna y con una prueba PCR para llevar una vida tranquila. Las autoridades de salud invitan a no bajar la guardia, a mantener el autocuidado que es fundamental para la vida y la salud de todos. Los que estamos como ya de 60 para arriba y tenemos presistencia, es mejor estar seguro.